La publicación que da la televisión mexicana, pero ¿quién quiere decir algo? Yo tengo todavía dudas, ¿qué aceptamos? Cuando metimos ahí el dedito y mandamos el aceptar. Todo me parece. ¿Qué pueden hacer con nuestros datos? Le vamos a preguntar a Gustavo Talaban, que es experto en seguridad informática y ya a esta altura amigo nuestro. Gustavo, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, Gustavo. Contanos de esta actualización de WhatsApp. WhatsApp usamos todos. Usa hasta la abuela WhatsApp hoy en día, en Argentina por lo menos. Es una de las aplicaciones más usadas. Es parte de Facebook también, esto lo sabemos. Pero, ¿qué es lo que aceptamos ahora a partir del 15 de mayo que sí o sí tenemos que aceptar porque si no, no nos funciona? Claro. Bien decía el informe recién que a principio de año, en febrero, mediados de febrero, fue la primera, digamos, alerta acerca de este tema, o sea, acerca del cambio de las condiciones y términos de uso de la aplicación. En ese momento te ponían para decirte que iba a haber algunos cambios, que iban a poder tomar información de tu teléfono, geolocalización, IP, varias cosas que ya lo venían haciendo, digamos. Esto es una cosa que ya están blanqueando en realidad con todo esto. Lo que hacen ahora es decirte, bueno, por contrato ya lo tenés acá y lo tenés que aceptar. Si no lo aceptás, bueno, lo que nos queda es decirte que de a poco se va a ir degradando el servicio, vas a ir perdiendo funcionalidades hasta que en un momento no puedas usar más tu cuenta de WhatsApp. Pero WhatsApp justamente forma parte de una tríada, ¿no es cierto? O sea, con Instagram y Facebook son propiedades justamente de este último, de Facebook. Entonces ahí se intercambian los datos y entonces las cosas que pasen dentro de WhatsApp no van a quedar solo para WhatsApp, sino que se van a ramificar también y van a ir a la gente de Instagram, a la gente de Facebook y WhatsApp. Y bueno, va a ser todo un collage de datos con información privada muy importante. La gente habla de estos servicios como servicios gratuitos y no son gratuitos. Estamos poniendo nuestra información privada que es muy cara. ¿Vos sabés que Bob Dylan decía que la información privada la podés vender, pero no la podés devolver a comprar? Y pasa eso. Más vuestra querida. Oíme, el ejemplo concreto es este que te voy a poner, Gustavo, y la gente que nos mira. Yo estoy hablando con mi mamá, antes de ayer estaba hablando con mi vieja, y le digo, ¿vos sabés que me quiero comprar unas zapatillas para salir a correr? Y le pongo la marca de las zapatillas. Estoy buscando estas que están discontinuadas. Inmediatamente, a los 20 minutos, me meto a navegar en Instagram. Cuatro o cinco ofertas concretas de zapatillas para correr. ¿Esto es un ejemplo de lo que estás diciendo? Hasta cierto punto. Te explico por qué. Las comunicaciones están cifradas de punto a punto. O sea, salen de vos, llegan a tu mamá, en el medio no tendría que ser leído. O sea, esa información no tendría que ser compartida. Pero vos previamente seguro que entraste en alguna página para ver el precio de las zapatillas. Seguramente estuviste chumeando en Facebook, por ejemplo, para ver si había algún distribuidor a nivel nacional que la estuviera, en caso de que fueran importadas. O sea, vos ya hiciste varias movidas para buscar información de esas zapatillas. Entonces suponen que Héctor Rossi está buscando zapatillas de esta marca. Vamos a mandarle información sobre esto. Y entonces cuando abra Facebook o cuando abras Instagram, en páginas publicitarias te van a aparecer información sobre estas zapatillas, las zapatillas de la competencia, lugares para reparar zapatillas, todo relacionado con esas benditas zapatillas con las cuales hablaste con tu mamá. Ahora, Gustavo, ¿qué pasa si, como una vez pasó con WhatsApp, que se instaló? Porque primero, en un principio no había mucha gente que usara una aplicación para comunicarse con otros. En otra era fue el pin de BlackBerry, que ya no existe más. Y hoy en día Telegram es otra de las aplicaciones que utilizan mucho en la metodología laboral, para hablar de trabajo y eso, antes era utilizado para otro tipo de cosas. ¿Qué pasa si Telegram, ahora con los recursos que tiene, que son casi los mismos que WhatsApp, lo saca del estado en el que está WhatsApp, que es una de las aplicaciones número uno que estamos utilizando, y empezamos a utilizar Telegram. ¿Cambian las condiciones de WhatsApp? No, no es que cambien las condiciones de WhatsApp, simplemente que WhatsApp empezaría a compartir la competencia con justamente Telegram. Hoy por hoy WhatsApp tiene el 76% de penetración en el mercado. O sea, casi 8 personas de cada 10 tienen WhatsApp instalado. Ahora, ¿qué pasa? Muchos también tienen Telegram instalado como alternativa. Yo, por ejemplo, tengo hoy por hoy curso casi más información a través de Telegram que a través de WhatsApp. Porque, bueno, mi núcleo de gente con la cual me escribo y eso se dio cuenta, un poco también por mi evangelización, ¿no? Pero decirles, bueno, está funcionando realmente muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate de las caídas grandes que ha tenido WhatsApp históricamente. Hubo caídas de hasta 12 o 14 horas. ¿Qué pasa? WhatsApp es más allá de Héctor hablando con la mamá o una señora hablando con el chat de mamis del jardín. Puede haber una empresa que maneja a sus, no sé, 100, 200 vendedores a través de un grupo de WhatsApp. Se reparten ahí las ventas, se toman pedidos. O sea, lo utilizan realmente mucho. ¿Puede esa empresa quedarse 12 horas sin comunicarse con sus vendedores? Es imposible. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un canal alternativo en Telegram y dicen, se cayó, chela, seguimos en Telegram. Pum, nos vamos a Telegram y seguimos como si nada hubiera pasado. Y quizás algún día se convenzan de lo seguro, de lo rápido y de lo confiable que es Telegram y pase al frente. Pero Telegram no tiene, perdón, a la ignorancia, yo por ejemplo no tengo Telegram. O sea, lo tengo instalado pero no lo uso, me llegan las notificaciones de tal persona. Bueno, perdón, yo me equivoqué y pagué. Escúchame, lo tengo instalado pero no lo uso. La pregunta que te hago es, ¿Telegram es más seguro que WhatsApp? Porque hasta donde yo había escuchado en el folclore este de los servicios de mensajería, no, no, este tipo de cosas la charlamos por Telegram porque no se puede capturar la pantalla. ¿Esto es verdad? Por ejemplo, es uno de los features que tiene yo. Por ejemplo, te puedo mandar una foto a vos y decirte que esa foto dure 10 segundos. O sea, que vos la veas y que después se borre automáticamente en 10 segundos. ¿Pero qué pasa? Héctor Rossi comete la picardía de hacer una captura de pantalla. Sí, soy muy de capturar el show. Me pasó el otro día. Soy muy de. Tira un tac, tac. Sí, sí, me pasó el otro día y aparece. ¿Qué hace Telegram? Me avisa. Ojo que Héctor Rossi capturó la pantalla que le mandaste recién. Ah, entonces está bueno Telegram. Quise bajar el volumen y capturé la pantalla y apareció que decía Carolina ha capturado la pantalla. Qué bárbaro. Exactamente. Me parece muy bono. Uno de los tantos features de las características que tiene Telegram, por ejemplo, tiene canales de voz que vos podés activarlos y es como si fuera un chat de voz donde todos están hablando, como si fuera un zoom sin pantalla, imagínatelo. Bueno, eso se puede armar en Telegram. Se están armando pequeñas radios a través de Telegram con esa forma de comunicarse a través de audio. Realmente es increíble. Bueno, los stickers nacen en Telegram. Después los agarra WhatsApp y los pone también. Pero fueron los primeros, entendemos. Andrés estaban los emojis chiquititos, la carita sonriente y eso. Después los stickers, fue el primero que los tuvo Telegram. Se van copiando entre ellos. Escúchame, sácame la duda. Decime si esto es verdad o es otro mito. A ver, mito tecnológico o triquiñuela de los hackers. Escuchá lo que te voy a plantear. Escuchen todo lo que les voy a plantear. Porque le pasó a un amigo mío. A este amigo le cuentan, le llega en realidad por WhatsApp, un supuesto link de una app o plugin, los que entienden un poco de computación, es esto de agregarle a un software algo extra. Una extensión. Una extensión para WhatsApp que supuestamente, según lo que me relata mi amigo, era para poder leer los mensajes que te habían enviado y que habían borrado. Viste cuando no hay nada más tremendo que te diga, vos revises ese WhatsApp y te diga, eliminó el mensaje. Te quedás con la duda de qué me quiso decir esta persona. Bueno, supuestamente esta extensión era para escuchar esos audios borrados. Bueno, instala y efectivamente era un virus que le complicó el teléfono y lo tuvo que cambiar directamente. La pregunta es, ¿esa aplicación existe de verdad o es todo mentira y en realidad es para que pises el palito? No, no, existe de verdad. Hay aplicaciones que, digamos, toman la información esa, la sacan de un lugar del teléfono donde todavía queda y la pueden traer de vuelta. Una muy conocida se llama Watts Removed. W-A-T-S Removed. Está muy buena esa, ¿eh? Watts Removed. Esa funciona y funciona realmente. Y yo muchas veces me río también con amigos que me mandan y borran. Y entonces le digo, che, ¿qué pasó? ¿No me querías contar de eso? Se te estapó el mensaje. Pero, espérame, acá le decía tal cosa. Escúchame, este tema le interesó a todo nuestro equipo, te quiero decir, Gustavo. Se ve que tenemos mucha gente que nos manda mensajes y los borra. Oíme, ¿hay un tiempo de vida útil para recuperar el mensaje borrado por alguien que nos envió? ¿O me bajo esa aplicación y aunque me lo haya mandado antes de ayer lo puedo escuchar? No, no, no. Tenés un tiempo. Tenés un tiempo y son horas. Ojo, son horas igual, ¿eh? Así que es bastante factible de poder recuperarlo. Ahora, Gustavo, ¿qué pasa con WhatsApp y estas condiciones, no? Nuevas condiciones que decimos que en realidad son antiguas, pero ahora te lo blanquean y todo. Si vos no aceptás, veíamos en el informe que decía que te iba a funcionar mal, que paulatinamente se te iba a ir desactivando, digamos, el WhatsApp. Exacto. ¿Ya tarda? De por sí mandás un sticker, en WhatsApp tarda, en abrirlo tarda, ya todo tarda. ¿Eso se debe a nuevas actualizaciones o se debe también a que tiene que ver con estas nuevas condiciones que uno no aceptó? No, no, no. Por ahora no tiene nada que ver. Inclusive también en nuestro país, la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Dirección de Defensa de la Competencia, plantó una cautelar, una cosa que también hizo Alemania, o sea, el gobierno alemán también hizo esto. El hecho de plantear una cautelar ante Facebook, ¿por qué? Por el tema de situación dominante, abuso de situación dominante. ¿Qué pasa? Tienen prácticamente el monopolio, te plantean un cambio de forma unilateral, no te dan ninguna opción para hacerlo. Y bueno, eso, en este momento, digamos, la situación acá en nuestro país está en un status quo, o sea, no cambia todavía la cosa. Así que vamos a ver en qué termina. Ya te digo, Alemania y Argentina son los dos países que plantearon este tipo de medidas cautelares para que el cambio no se lleve a cabo. Una de las cosas que, por ejemplo, plantea Argentina es el hecho de que quién va a litigar, digamos, dónde se van a litigar este tipo de, si hay algún tipo de juicio, dónde será, en Estados Unidos, en donde está Facebook instalada, que es la dueña de WhatsApp, va a ser en Argentina, van a ser tribunales argentinos, eso por un lado. Segundo punto que le plantean también, el contrato está en inglés con una traducción no oficial. Entonces, un contrato no te lo puede plantear a un argentino ponérselo en inglés. No, ponérselo con una traducción por un traductor público que esté certificado, que eso verdaderamente es lo que corresponde. Así que en nuestro país todavía no hay una situación definida para este cambio. Es decir, por más que hayamos dado que sí aceptamos o no lo vayamos a aceptar, todavía la cosa no cambia. Pero, te la spoileo, va a terminar ganando este WhatsApp. Ganando WhatsApp. Oíme, yo te hago la última, última pregunta, porque nombramos mucho a Telegram. Y vos sabés que yo le mando un saludo a mi amigo y colega Carlos Lin, que es el locutor chino, todos lo conocen. O sea, es que él me dijo, yo no uso WhatsApp. Me dice, no, eso no existe más, querido. Yo uso, ¿puede ser WeChat se llama? WeChat es uno, por ejemplo, que se usa mucho, digamos, porque tiene su origen justamente en Oriente. Y otro que también está planteándole, digamos, que está ahí atrás buscando una posición, por ahora va a tercero, pero en cualquier momento puede también pasar, es Signal. Signal también es otro que apareció, que mucha gente se está aprendiendo. Yo lo puse en un primer momento también y vi mucha gente que se fue agregando. Así que también es otra opción. Lo bueno de esto es que haya opciones también. Que digamos, bueno, tenemos WhatsApp, pero tengo esto y tengo esto otro. En cuanto el gigante empieza a ponerse quiquilloso y me piden muchas cosas, pues deja, usemos Telegram, déjalo WhatsApp con su gente. Sí, Gustavo, mientras tanto tenemos que comprar un teléfono con más memoria. De todo lo que nos descargamos. Pero no ocupan, no ocupan mucho lo que sí, si sos de guardar las conversaciones mucho tiempo, si cada tanto hay que vaciar los chats, porque realmente eso ocupa bastante información. Yo, por ejemplo, hoy estuve haciendo un poco de limpieza de eso y la verdad que te das cuenta que ocupa mucho, mucho lugar. Mirá, te digo, el grupo se divide en dos grandes grupos. Los que no guardan nada y los que tienen un archivo de voz. Hace dos años me dijiste, mirá, tengo la captura. Tremendo. Gustavo, querido, ¿cómo hacen para encontrarte en redes sociales? ¿Cómo te siguen? Arroba Negro Talabán, con B corta, arroba Negro Talabán, así me ubican en Instagram, en Facebook, en Twitter también, así se pueden contactar. Ahora, respondo todas las preguntas que me hagan a través de las redes, así que siempre disponible para cualquier cosa. Déjame mandarle un saludo a dos personas que me mandaron recién un WhatsApp, una para Mingo que está en Lanús, que los escucha siempre, Mingo querido, y a mi primo, el Chiqui, así que le mando un saludo. Qué genio, besos a los dos, a Mingo y al Chiqui, entonces, desde acá. Gracias por hacernos el aguante. Gracias, Negro, como siempre. Por favor, chicos, un saludo para ustedes y un saludo a la audiencia.